JALADOS COMPA VETO SIERRA ¿QUÉ QUIERES EL CARDO? JALE ESE COMPA OCTABIO CUADRA AI PA QUE SE CUADRE EN VIEJO Jajajajajaja anda muy placoso, modo Peligroso Pelicos con pinta de Mafioso Dicen que sos mañosos, que ando a ser colactoso QACÁYESE LO CICOS MELOSTROSO 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 Yo no soy de mucho bla, bla, bla. Saco la que se me tra catar, 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 el de base voy a coronar, 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 ey. Saco la empiezo la y tra catar, tra catar, tra catar, tra catar, tra catar, tra catar, hey. Zumba el motor del trocón, tra que tra catunda con el barretzon, puesto para la rumba con todo el clicón, pero bien alerta a la orden del señor. Estamos puestos para la acción, bien empecherados con un capuchón, puras camionetas de caparazón. Con el somberón a los don de madon Jolando la zona, los cuernos detonan Corona en la vuelta y que no la abandona Traigo unas balconas con plebes culones Para muelas vegas por una fiestona Abre el campo porque llego el chaca Teque, 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 teque No se acerquen porque traigo cuete Yo no sé de mucho bla 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 Seco lo que suena El negocio voy a coronar, 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 coronar Saco la pistola y tra-ca-ta, 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 tra-ca-ta Soy de los pesados de los que conocí o estado Me navego armado con puro carro blindado De los más buscados de todo el condado Mi fotografía ya se ha publicado De pieza a cabeza cargo Louis Vuitton Todos mis muchachos llenan al tetón Descapando pomos desde un periñón Con pura modelo de televisión Y me gustan blaquitas, morenas, gorditas, flaquitas Llegan a mi fiesta, pelirroja también pelibuera Me mueve del culo como me calientan Las princesas conmigo se sientan Medio melo me gasto en la cuenta Y ando bélico como el ochenta y los cuernos No más to' el que tienta Andamos bien placosos, modo peligroso Pelico con fita de mafioso Dicen que soy mañoso, que anda cerca el pozo Que cállese el hocico, me los trozo 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 Que no tiene mucho bla 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 Saco lo que suena, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video